Música Canelo, Canelo, va a recibir clase de torno Canelo, bueno pues Canelo Bueno jóvenes, vamos a recibir la clase de otra inducción importante Bien, entonces como vamos a comenzar a maquinar Es importante saber cómo detener el torno en un momento de emergencia En un momento que se dé una determinada emergencia Entonces en la parte eléctrica se puede detener de manera mecánica De manera eléctrica, en la parte eléctrica trae un botón de emergencia En el centro de controles de los torros Trae el interruptor de emergencia Que en este caso es este de hongo Entonces se presiona para pararlo Y después se debe girar en sentido de las manecillas que está allí De las flechas para desactivarlo Aquí es para manera eléctrica Y ahora retira la cámara No importa, sigue grabando ahí La otra manera de detenerlo es utilizando el pedal Esta es una manera de detenerlo de manera mecánica Pero ahora vamos a ver cómo funcionan de manera diferente Ok, para que ahora observemos cómo funciona la parte eléctrica Vamos a explicar por separado los dos Aquí tenemos un operario que lo va a encender Y otro que lo va a activar En una supuesta emergencia Recuerden que esto es para cuando ocurra una emergencia Entonces encendemos acá Y Joel presiona paro Y él se deshabilita Para volverlo a encender Debemos de volver la palanca al neutro Y quitar el paro de emergencia Se vuelve a habilitar Vuelvelo a encender Y se deshabilita cuando él pare allí Cuando él haga el paro de la emergencia Ahora para explicar un pequeño detalle Encéndelo por favor Entonces cuando el motor está encendido Y está girando Y el operario presione paro Hácelo por favor Deshabilitamos de corriente eléctrica Pero el torno sigue girando Porque lo que hacemos es Desactivar de energía Pero el torno por la inercia Va a seguir girando Hasta que ya no tenga fuerza de inercia Se va a detener por sí solo Así funciona esto Para la explicación internamente Vamos a abrir la compuerta En donde está todo el cuadro de control De la parte eléctrica del motor Este que tenemos acá Ligeramente Vamos a explicar la parte que nos interesa Estos son los contactores de la inversión de giro Tenemos la inversión de giro acá Ahí hay corriente Por eso estoy con un poquito de cuidado Y este es el relé O el contactor magnético Que corta la corriente O el que está funcionando directamente Con el paro de emergencia El paro de emergencia Lo voy a estar habilitando acá De esta manera Ok Entonces Por favor al joven Encéndelo Encéndelo Ahora mismo lo vamos a encender en vacío Dale marcha normal Entonces este es de la marcha normal Paralo Dale contramarcha Para que vean que se va a activar Este que está acá Ahí esa es la contramarcha Tiene aquí en el shock Volvelo a hacer ambas veces por favor Ahí tenemos la primera contramarcha Lo paramos Ahora con Está girando en un sentido Ahora en el otro sentido Dale Se activó el otro Ahora En el sentido que se utilice Siempre se va a activar Este contactor magnético Para detenerlo Entonces ahora sí Encéndelo Yo voy a pararlo Aquí en la parte de atrás Y vamos a observar Este señor se activa Y manda a cortar la corriente acá Ahora lo voy a deshabilitar Esa parte no va a salir en el video Ahí lo voy a deshabilitar Volvelo a hacer por favor Para que se vea Alguien haga el paro de emergencia ahí Por favor que no lo pueda hacer Y no sé si en el video se mira Vamos a hacerlo otra vez Voy a hacer una toma más cerca Dale Ahí se está activado normalmente Encendemos Presionamos el paro de emergencia Y se activa Y este es el que manda a activar A este contactor de acá Esa es la parte eléctrica En otro momento Voy a ver si tengo tiempito Y grabo un video Explicando Los diagramas Tanto de fuerza Como el de mando Eléctrico de estos tornos Y voy a ver si podemos Hacer una simulación Encadecimos Para esta explicación Ahora para explicar La parte mecánica Como funciona Lo del pedal Vamos a abrir Acá la compuerta En donde vamos a ver El tren de rueda El sistema de Transmisión Que en este caso Es la correa y la polea Y lo que está en el motor Entonces Lo que hacemos con el pedal No lo hagamos todavía muchachos Voy a meter la mano aquí Es que acá el pedal En el motor En el eje del motor Viene una campana Antes de las poleas Viene una campana Y con estas fricciones Al presionar el pedal Con este mecanismo Cuando nosotros presionamos el pedal Lo que hacemos es Abrazar la campana Y detenerlo Ahora le voy a pedir Por favor Que lo hagan ustedes ahí Alguien que encienda Descender por favor Ahí está el motor Encendido Presioné el pedal Y ahí se detiene Volvelo a hacer por favor Vamos a hacer una toma Ahí Y presionamos ahí Volvelo a hacer Lo voy a hacer una toma De cerca De encendido Volvelo a hacer hijo Y eso es lo que hace Volvelo a hacer Miren ahí el mecanismo Este mecanismo viene De la barra Esta barra Que está aquí Que se logra ver ahí Esta barra Que se logra ver ahí Es la misma Que está en el pedal Ahora Detenerlo De las diferentes maneras Ya hemos explicado Cuál es la ventaja De detenerlo Con el pedal El pedal Cumple las dos funciones ¿Cuáles serían Las dos funciones? Corta la energía Hácelo por favor Como podemos ver ahí Corta la energía Pero también Tenemos la facilidad Que además De que cortamos La energía Entre más fuerte Entre más fuerte Lo presionemos Podemos detenerlo Y esto le puede dar Algunos segundos De ventaja Al operario De que si lo está Agarrando el shock Pues con el pedal Lo detenemos De manera inmediata Y con el paro De emergencia Lo que hacemos Es quitar la corriente Pero él sigue girando Por la inercia Y con el pedal Lo podemos detener De manera inmediata Una parte Que vamos a validar Que es muy importante Ver cómo En el caso del pedal Funciona de las dos maneras A presionarlo ahí Por favor Nosotros vemos Las partes Que tiene este mecanismo La abrazadera De la campana Y este mecanismo Con este muelle Que es el que hace El movimiento del pedal Para abrazar acá Pero esto que está aquí Tiene dos funciones Hácelo otra vez Aquí tenemos Un final de carrera Esto podemos ver ahí Vale Hácelo Entonces Este mecanismo De esta pequeña pieza Con este corte Excéntrico Que tiene acá De media luna Hace que mueva El final de carrera Es allí como Bueno ahorita Tú un poquito sucio Si hubiera bonito Mejor lo hubiéramos Limpiado antes del video Pero lo vamos a dar así Entonces Hácelo con el pie Por favor ahí Que se mire Ahí le está haciendo con el pie Hácelo varias veces Ok Ahora voy a grabar aquí Entonces Este final de carrera Está cortando La parte eléctrica O sea En esta palabra Este mecanismo Acá corta de manera eléctrica Y aquí Este Lo que hace es Detener la velocidad La inercia del motor Cuando este queda girando Ya Entonces Esta es la función A mí me gusta utilizar Más el pedal Sería lo más ideal En un momento de emergencia Porque este lo detiene Corta la energía eléctricamente Y Este Detiene la velocidad De inercia Va ahí Se supone que Cuando es una emergencia Lo que querés detener Para que no siga golpeando Si te está golpeando Una mano O no sé De verdad Algún órgano Físico Entonces así sería Bien Ahí vamos Vamos a terminar La clase Estos jóvenes Están en mantenimiento Y además de eso Bueno Con la visita del Canelo Por aquí anda el Canelo Recibiendo clases Esta es una explicación Sencilla Para que vean Cómo funciona Los dos mecanismos Generales Que traen Como paro de emergencia Esto cuando ocurre Una emergencia Y los torneros Pues requieran De pararlo Ya sea eléctricamente O mecánicamente Y las ventajas De detenerlos Con las dos maneras Y las ventajas También Y las ventajas Gracias por ver el video.